Solo fue un colapso Al rato volveré a brillar Aunque tal vez ya no para ti Lo importante es que sea feliz ¿Y qué hay de mí? Yo sigo aquí Yo también quiero ser feliz Mira, mi amor, yo sigo aquí Yo sigo estando para ti Hoy 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 sigo estando para ti